Muy buenas a todos, yo soy Chenkel y bienvenidos a un nuevo episodio de la República Italiana. Italia, bueno, como se llame, porque Florencia, muy Florencia no somos, pero bueno, si teoría es Florencia-Italia. Problema, que no queda absolutamente nada de Florencia en lo que viene siendo Italia. Lo único que se puede resemblar un poco al tema de Florencia es el banco de Medici y estoy pensando en quitarlo y poner teoría económica, ya que nos quita interés por año y nos da el doble de reducción de inflación anual. Y las mecánicas estas están chulas, el tema de corrupción, pero es que no estamos utilizándolas igualmente, así que no creo que sea, no sé, es rarita. Por cierto, por cierto, somos la segunda potencia de todo el mundo, a base de puro desarrollo, yo creo. Y otra cosita interesante, que es lo que estaba comentando, no queda absolutamente nada más de Florencia, tenemos la capital en Roma, somos la República Italiana, ya no somos República Florentina. En general quedan muy, muy pocas cosas. Tenemos elecciones cada tres años, es una barbaridad esto de generación. Vamos a darle caña y he hecho un template por aquí para hacer más ejércitos por lo que se viene. Tenemos que unificar rápidamente Italia si queremos hacer algo de provecho. Estoy pensando en atacar a alguna de las naciones y llamar a Hungría, para así después atacar Génova totalmente gratis. Así que lo que voy a hacer es cambiar favores por confianza. A ver si así lo podemos llamar a la guerra. Tenemos 75 de confianza ahora. Y si queremos, por ejemplo, atacar a Nápoles, aún así no quieren. Tienen demasiado dinero en deuda. Y están, ah, están luchando en otra guerra. Mining Industry. De momento no ha cambiado nada. Reformas militares. Podemos hacer un poco de todo, ¿no? Ya que si luchamos contra Nápoles tendremos que luchar contra la flota de Aragón igualmente. Y Venecia también tiene una flota bastante tocha. Así que creo que haré las dos reformas. Comerciendo en joyería, eficiencia administrativa más 2,5. Genial. ¿Cuánto tenemos ahora? Entonces 7. 7,5%. ¿Vale? Podemos construir, no podemos construir nada más, ¿no? De latent goods. No tiene pinta. Y esto al final no ha encontrado nada de minas. Y esto ya tiene joyerías. Ah, ha cancelado... Representa que reemplaza esto. Ahora entiendo. Vale, vale, vale. Lo que hace es intercambiar el bien. De acuerdo. El oro estaba bien, pero bueno, joyería. Si encima nos da el tema de eficiencia administrativa 2,5, pues está genial, yo creo. Pero bueno, vamos a sacar más ejércitos. Ya tenemos que luchar contra varias naciones. Y ya tenemos el 6,6,6. Y por fin, lo que podemos hacer por fin, por fin, es la misión que, bueno, que tendríamos que haber hecho hace varios episodios. Reinar en Toscana nos da hasta final de la partida mejorar relaciones más 20% y más uno de reputación diplomática. Y también tenemos Land Reform porque tenemos el gobernante de 6 de habilidad administrativa. Y aparte estamos avanzados al tiempo de tecnología administrativa. Lo que nos da Medition Reform hasta final de la partida. Que en la área de Toscana tenemos coste de desarrollo local menos 10% y número de posibles edificios más uno. Vaya barbaridad. Vaya locura. Y ahora en teoría también podríamos construir el edificio que nos hace falta. ¿Cuál es el que nos quedaba? Creo que nos quedaba uno de estos. Vamos a guardar dinero para construir esto. Los edificios únicos. Y vale, de construcción de red de espenaje. En Venecia lo estamos haciendo. Aragón también. Y Génova también. Voy a empezar a hacerlo con Francia. Aunque no quiero ir a la guerra pronto con Francia. Y voy a mantener dos diplomáticos también mejorando relaciones. Uno con Castilla y otro con Hungría. Y tenemos dos libres. Es que tenemos una barbaridad de diplomáticos. Mira, y ahora que tenemos un Statesman. Creo que podríamos pasar otra misión con los Statesman. Ah, no, esto. Formalizar la separación de poderes. Que nos da Prestigio Anual más 0,50. Y Backing Change más 3% del tema del Parlamento. Que bueno, sobre todo con el tema Prestigio. Que estamos en 90 y estamos ganando 3 anual. Vaya locura. Podremos mantenernos a 100. Y mantenernos a 100 nos da moral de ejército así de flota también. Así que, bueno, aparte de dinero. Que básicamente acaba súper bien. Vale, pues, genial. Me gustaría atacar Nápoles, sinceramente. Antes que le integren. Pero no se quieren meter todavía. Y estos no quieren. Y si ataco a Aragón se mete Castilla. Pero igualmente no se mete Hungría. Así que puede que sea mejor idea atacar directamente a los de Aragón. Así tenemos potencialmente dos aliados en la guerra. Los generales que nos sacan. Los generales que sacamos es una locura. Ok. Tenemos ya también 53% de profesionalidad militar. Estamos bastante bien. Con Túnez todavía tenemos la tregua. Pero igualmente podemos construir una red de espionaje. Y Granada tiene un montón de cores. Madre mía, tú. Pero continúa siendo una marca. Y tenemos la misión de estabilización que nos da más reducción de inflación. Que estamos a cero de momento. Y coste de reducir inflación reducido. Y después por aquí... Ah, mira, esto es hasta final de la partida. Vale, pues me interesa pasar. Aunque no aprovechemos mucho la misión de estabilización. En tema de los Medici. Así que nos aprovecharemos de la próxima misión. Monete e Misure. Que nos da menos 0,5 de interés. Y mantenimiento de estado en menos 20% hasta final de la partida. Medici Banking. Esto sí que interesa. Vale, pues todo lo de Florencia como tal. Creo que ya lo tenemos. Solo queda estas dos misiones. De por aquí. Que son un tema colonial. Esta misión de por aquí. Que es el tema de entrar por Túnez. Y esta misión de por aquí. Que es capturar al Venka por aquí. Y después tenemos tres misiones. Que estas sí que tardaremos bastante más. Que es básicamente tener una universidad en Luka y en Arezzo. Y la universidad no la desbloqueamos. Hasta tecnología administrativa 17. Y estamos en 11. Así que todavía queda bastante tiempo. Y esto lo que nos hace es bloquear las siguientes misiones. Que de hecho, grandes proyectos ya la podremos pasar. Porque ya hemos hecho bastante construcción de grandes proyectos. Que nos daría un montón de poderes y esplendor. Y por otra banda tenemos 9 Conservatori. Que tenemos que tener el tema de impuestos en la zona de Toscana a 15 todos. Este está a 11. Este a 19. 10. 13. 10. Tenemos que hacer 16 clics de dep de impuestos en la zona de Toscana. Para pasar 9 Conservatori. Que nos da en la área de Toscana hasta final de la partida. Modificador de impuestos locales más 10%. Y velocidad de movimiento amigo más 15%. Que también es interesante. Pero bueno, todo esto está bastante bloqueado. Y después tenemos la parte de más de conquista. De unificar la zona italiana. Tenemos la parte de por aquí es prosperidad. Es desarrollar la zona italiana. Y el último misión. Tenemos que ser grandes potencias. Y tener todas las áreas italianas. Todas las provincias italianas. Que sean de Italia lógicamente. Y aparte que todas tengan mínimo 30 de desarrollo. Así que va muy muy centrado el tema de desarrollo. Y construir universidades en todos los sitios. Está bastante... Me gusta mucho esta Italia. Y bueno, aparte tenemos la parte militar. Que nos dan modificadores bastante interesantes. Y aquí hay unas cuantas cosillas más. Que es de conquistar los puertos españoles. Y ir un poco a colonizar. El tema imperialismo. Que eso me da un poco más igual. Así que nada, tenemos que esperar mínimo a que acaben la guerra con la orden teutónica. Que es la guerra que está Hungría dentro. Para hacer algo. Ya tenemos los coles hechos. Voy a hacer estado. Y voy a reducir la autonomía. Palazzo, Real y Torino. Hostia. Opinión de la misma religión más 25. Plendor mensual más 2. El tema de los cardenales no está igual. Y Tradition Decay del ejército menos 1%. Estamos aquí mejorando la escala. Que el diplo cost de Abbasol menos 50%. Pero aparte el tema de absolutismo máximo. Si queremos ir a una ruta absolutista nos servirá también. Y promover cultura reducida. Y Duomo de Milano no es tan interesante. Creo que hay mejores monumentos para construir. Además con todos los monumentos que hay. Gracias al mod de los monumentos. Pues hay cositas más interesantes. Y aparte el hecho de que seamos protestantes. Hace que le quita un poco la gracia. Porque el influencia papal anual más 2. Sí que creo que es mejor que el poder de la iglesia. Porque bueno, está bien el tema de aspectos de fe y esas cosillas. Pero no es nada del otro mundo. Lo único es que ya le habíamos liado suficiente con el papa. En su momento. Así que protestantes. Lo de mejorar relaciones con Italia era muy muy bueno. Porque las ideas italianas de por sí tenía el más 50% de mejores relaciones. Y pudieses taquear de una forma increíble también con las ideas protestantes. Bueno, con la religión protestante. Así que es otra de las cosillas o lo de los motivos. Y aparte que tradición republicana anual más 0,20 siendo república. Te ayuda bastante también. El justificar conflicto es el único que chirría un poco. Que bueno, la eficiencia de producción o cualquiera de estas puede ser más interesante. Pero como ahora queremos ir bastante a la guerra para centralizar Italia lo más rápido posible. Para empezar a desarrollar las provincias. Pues es lo que toca. Voy a reducir la autonomía. Y creo que estamos bastante bien con el tema de autonomía. Saludzo. Mira, me dejaba uno. Voy a meter en el ejército del norte. Sin entrenar. Para si salen rebeldes. A los otros los voy a entrenar de momento. Contratar un almirante. Y estar pendiente de la guerra. Vale, ya se ha acabado. Ahora si atacamos Aragón. Se meter en los dos. Vale. Tenemos que ir a Sicilia. Pues lo que voy a hacer es poner un ejército ya en Sicilia. Otro ejército al borde para conquistar Nápoles. Vale, dos en Nápoles. Y dejo que Castilla se encargue de Aragón. Vamos a ir rápidamente a por Nápoles primero. Ya que es lo que realmente queremos. Vale, perfecto. Tenemos también las tecnologías 12. Así que voy a mejorar un momento la infantería. Que también será bastante clave. Por el hecho de que ellos son 11. Tecnología 11. De militar. Y nosotros 12. Así que perfecto. Esperan un mesecito más y voy a darle caña. El tema del esplendor. Creo que es más interesante antes de desbloquear alguna de las otras. La única que me echaría un poco que me gustaría conseguir es la de impacto de bloqueo. Pero creo que es más interesante que darnos las anteriores hasta final de la partida. El bonus de combate en terreno de capital puede ser interesante. Tenemos de terreno de capital Farmlands. Y mucha de la zona de Italia es Farmlands. Así que eso puede ser interesante. Esto lo de Retainage Ability para las naciones coloniales puede ser súper bueno. Con el Colony Development Boost. O por naciones centradas mucho en la caballería. Caballery to Infantry Ratio. La de Improved War Taxes también puede ser una locura de ganar dinero. El impacto de expansión agresiva será el que pille primero seguramente. Quiero stackear impacto de expansión agresiva y mejores relaciones a ver qué pasa. Y nada, poco más. Tenemos Fori Imperiali 1. Tenemos que llevar al 3. Ya que el modificador de capacidad de gobierno me gusta bastante. Vale, a ver. La Golden Era podríamos empezarla. Pero mira, me gustaría empezar la Golden Era cuando centralicemos todo Italia, ¿sabes? Cuando tengamos todas las provincias de Italia, darle a la Golden Era. Vale, pues va. Declarar la guerra. Voy a declarar la guerra por Palermo. Porque después de esto de Sicilia quiero pillarlo también igualmente. Y vamos a darle caña. No creo que sea mucho problema, la verdad. ¿Cómo vamos en tema de manufacturías? De momento nada. Poca cosa podemos construir. Ah, mira, mira, mira. He visto algo. Instrumentos. En vez de Silk, instrumentos. No sé yo. Algún lugar le construirían el que sea uno. Y aquí si nadie más lo hace, al menos nosotros podremos hacerlo. ¿Stack Wipe? Sí. Espero que esté a Locked. Mira, está Movement Locked. Y Stack Wipe. Ja, ja. Nada, nada. Estamos muy, muy fuertes. Me gusta mucho el combo de ideas que hemos pillado. Porque tenemos a todos los enemigos jodidos pendientes de nuestros espías. Ahora faltaría... Es que no sé si ni ir realmente a ideas de comercio. Vale, que te digo. Porque tenemos tanto dinero ya que no creo que sea mucho problema. Con los cañones. Con dos ejércitos. Aunque nos quite eso la disca. Podremos tumbar rápida, rápidamente todas las fortalezas en un momento. Es una locura, ¿eh? El tema de la Sitch Ability y todo. Mira, Ragusa. Podemos cargarnosla ya. No voy a darle nada a Hungría. Tenemos también Gran Bretaña molestando. No sé si podemos, ¿eh? Con Gran Bretaña. En tema de flota. No, no lo tengo claro. Vamos a ver cómo... Está guay. Iba a decir, vamos a ver cómo lucha Aragón. Pero ya he visto que no es nada el otro mundo. ¿Qué es esto? No tienen fortaleza, ¿no? Estamos reventando. Estamos reventando las fortalezas en un momento. Esta de Valencia, si es su capital, te va a tardar... Ah, no. Es Barcelona, su capital. Nada. Tardaremos un poco más, pero no es el caso. Voy a poner el Golfo de Valencia. No puede hacer un poco de Carpetsic porque no sé dónde está su ejército. No sé si tiene alguno más de estos 27. Así que no haré Carpetsic por si acaso. No quiero llevarme una sorpresilla. Estamos ganando flotas, ¿eh? Creo, por todas las que le estemos reventando. Mira, seis. Seis flotas capturadas. Seis barcos capturados suyos. Voy a intentar hacer el amago de intentar luchar contra... Hostia, Aragonese Flagship. Pues mira, coleccionamos barcos. Ya tenemos el de Aragón. Vamos a ver si podemos conseguir el de Gran Bretaña, que no creo, la verdad. ¿Cuántos barcos tienen ellos? 56. Y de esos, algunos deben ser flotas comerciales. Así que bueno, cuidadín, que se puede. Sería locura capturar Londres para nosotros, si nos llega. ¿Cómo no acordarse de la Italia de 1540 y asidiando Londres? Si tú no te acuerdas, es tu problema. Yo sé que me acuerdo. Vaya locura. Han capturado una provincia para ellos, estos cracks. Y tenemos otra misión. Una flota comercial de todos los barcos que hemos capturado. Hemos conseguido una flota comercial. Porque no tenía 40 Lakeships ni de fallo. Tienen provincias... Sí, aquí arriba en Canadá tienen zona de colonias. Y están colonizando los de Dinamarca. Que están poniéndolo protestante, porque son protestantes. Así que, bien. Nuestros colegas de fe. ¿Dónde están los ejércitos de Gran Bretaña? Si no tienen fuertes. Mira, batalla naval. 32 galeras contra 0 galeras. Venga, a tu casa. 39 de Warscore. Sería increíble pillarlo, ¿ves? Pero en teoría, si nosotros conquistamos todo Gran Bretaña... Me lo tenia en cabo. Si conquistamos todo Gran Bretaña, heredaríamos todas sus colonias. Y la sobredad que sería pillar todo Newfoundland para nosotros. Pero ¿dónde está su ejército? Eso que me pregunto. ¿Dónde cojones debe estar su ejército? Porque aquí no está. Bueno, pues nada. Hemos invadido Gran Bretaña sin mucha oposición. Ni su flota no ha podido hacer nada. Man es libre. ¿Qué cojones? Si está liado con Suecia y con Francia. Bueno, lo de Suecia aquí y en Escocia tampoco tiene mucho sentido. Eso sí, lo podremos hablar algo de dinero, ¿no? Bueno, 1280. No creo que sea nada del otro mundo. Vamos a construir... Ya tenemos todo. Lo de Spy Agency y todo. Voy a verlo. Todo lo tenemos en Arezzo. Vale, sí, tenemos los tres. Post Office, Armory y Spy Agency. Entonces voy a invertir dinero en mejorar alguno de los gran proyectos. ¿Dónde podemos? Solo tenemos dos. Tenemos Milán y tenemos Roma. Bueno, no me dejan los otros porque se requiere más dinero. En todos los lados me dan reducción de coste de consejero. Yo creo que ya está a tope la reducción. Esto me da uno más de reputación diplomática que puede ser interesante. Tendré que ver cómo hacerlo para no joderla y que no me invada 4.000 gente. A ver, lo bueno es que no es necesario como tal invadir Gran Bretaña porque hemos demostrado que tenemos mejores flotas. Al menos no hasta que tenga una fuerte presencia colonial y gracias a las colonias aumente su tamaño de flota y toda la pesca. Pero de momento tiene buena pinta. Deben tener todas sus flotas en otro sitio porque aquí no hay nada. Vamos a ver si podemos reventarle alguna flota más. Ahí está otra vez. La moral. No capturamos flotas por eso. Les estamos destruyendo toda la flota pero no la capturamos. Capturamos más de los aragoneses que no de los ingleses tú. Dos flotas capturadas, tres más. Bueno, algo así que vamos pillando. Dos más. Ahora sí porque ya no tienen flotas. Se le han acabado las flotas. ¿Cuántas flotas tienen? Pero es que tienen mucho ejército. Tienen 53.000 hombres. Lo que no sé es dónde están porque aquí no. ¿Vale? Ya está, está guay creo. Sí, ya no tienen flotas. Bueno, pues nos hemos cortado. Italia, la república italiana. Ha invadido tu Aragón. Todo Gran Bretaña. Todo Nápoles. Todo Sicilia. Se ha cargado toda la flota aragonesa y de Gran Bretaña. Y ahora ya no sabe qué hacer. ¿Qué hacemos? Y encima lo de llamada a la paz no nos afecta porque tenemos bastante reducción. Tenemos menos 0,05 de optimismo. Menos 0,03 de defensor de la fe. Y menos 0,03 de Firenze, Pedale. Bueno, una misión creo. Así que bueno, podemos darle caña. Voy a ver si no se me pierden barcos por el camino. De los que hemos capturado y tienen poca cosilla. Y vamos a Roma. Ahí está. Mejorar barcos. Y tranquilitos. Debo tener bastante por encima. No, pues no te creas. La fuerza del límite naval. Ok. Pues nada. 100% de Worst Core Man. A ver, cositas que quiero hacer. Capturar todo. Pero no nos dejarán, ¿no? ¿Esto cuánto es? Es que podemos entrar en problemas. Quiero probar una cosa. Tenemos 1,800. Lo que podemos hacer es hasta final de la partida. Tenemos guerras justificadas. ¿Vale? Eso nos ayudará ya. ¿Qué más? Ahora la coalición es más pequeña, ¿eh? Con Nápoles. Y solo le quitaría 5 provincias a Nápoles. Y tendríamos casi todo el sur. Y tendríamos conectado la parte sur y la parte norte. Esto es lo que quiero hacer con Aragón. Y con Gran Bretaña puedo pillar alguna provincia que sea muy barata. Para después invadirla a ella. O pillar cositas del Nuevo Mundo, ¿sabes? Tener una colonia en el Nuevo Mundo. Y la otra cosa que puedo hacer es capturar alguna provincia de Irlanda. Y alguna provincia de Gran Bretaña como tal. El tema de la formación del Imperio Romano. No, Irlanda no. Tendría que ser de Inglaterra como tal. Si no en el futuro queremos ir al Imperio Romano. Que lo veo chungo. ¿Cuánto me cuesta esto? Me cuesta nada y menos. Y ahora una cosa así de Bretaña. Estas cuatro provincias para tener un foothold por aquí en Gran Bretaña. Y después atacarla puede ser interesante. Y aparte no tienen presencia en el sur. Que me interesa la zona de Guayana. Y no podemos llegar a Cabo. Cabo también sería interesante. Hay que controlarla. Así que puede que sea interesante pillar un Canadá para nosotros. Tener una colonia ahí que vaya haciendo. Y esto ya son las trece colonias. Señora las trece colonias. Podemos robarle todas las colonias a Gran Bretaña. Impedirle dinero. Y aparte la zona de Cornwall. Yo creo que está bien. Vale. Podemos ser Imperio. No es la unión cultural. Y ahora seguro que nos deja hacer una locura de cosas. Cositas que tenemos que hacer antes de continuar. Quiero hacer cores. Tenemos que hacer cinco cores. Que hay cuatro. Y esto sería cinco. Pero no podemos corear hasta que coreemos lo anterior. Y aquí también corear cinco. Y todo lo otro no corear absolutamente nada. El tema religioso sí que podríamos empezar a convertir algo. Firmaré la paz con Aragón. Y después cambiaré el tema de justificación de conflicto esta. Por la de fuerza misionera. Así convertimos un poco más rápido. Y esto nos dará una pequeña coalición. Pero no creo ni que se forme realmente. Lo único que puede sí que ser posible es que tengamos eventos de Disturbo. Porque tenemos ya más de 50% de Sobre Extensión. Por lo que lo que puede hacer, como tenemos bastante reducción de Estío Bélico. Esperar un poco para que se coree. ¡Hala, hala! Mira qué guapo. Ahora tenemos Random Candidate Bonus 2. Qué bueno eso. ¿Y qué necesitamos? Bueno, lo que necesitamos es gastar el poder militar. Que si no se los pierde. A ver. ¿Quién tiene poco desarrollo? Voy a poner de candidato burocrata. Que necesitaremos tema administrativo para corear todo esto. 5-2-1. Bueno, no está mal. Y ahora, como tenemos aceptada la cultura. Creo que nos deja hacer más... Exacto. Nos deja hacer más maravillas. Bueno, tenemos aceptada la cultura porque hemos ganado la unión cultural. Por el hecho de ser imperio. Bueno, el rango de imperio. Que realmente somos república. Pero bueno. Si vamos a cultura. Por aquí podemos ver que lo único que no tenemos aceptada es la catalana. Por el hecho de que tenemos la zona de por aquí de Baleares. Que de hecho la podemos convertir en la cultura sin problema. 168. 100. Guau, qué locura. No, no, no. He desarrollado un montón en esto para convertir a la cultura. La cultura catalana es bastante, bastante grande dentro del tema de Iberia. Porque es toda la zona de Cataluña, toda la zona de Valencia, Rossellón y las Baleares. Así que lo que puedo hacer es aceptarla directamente ya está. En vez de convertir. Y las otras que tengan menos desarrollo sí que podremos ir convirtiéndolas. Vale, todo esto ya lo tenemos ready. La zona de por aquí de Cornwall también tenemos que hacerle cores. Ahí está. Antes de que se me olvide. De momento dejaré las tropas por aquí en Cornwall. Dejaré un ejército. El otro lo enviaré a Roma otra vez. Espero que se hayan podido recuperar un poco nuestras flotas. Y los cores están a 16% todavía. Puede que tengamos que gastar un poco de poder diplomático para reducir el tema de hastío bélico. Y puede que firmen la paz castilla o hungría por el tema del hastío bélico. Pero no me importa mucho. En Pavia puedo construir instrumentos. Pavia está haciendo arroz que vale dos. Así que voy a construirlo. En Pavia. En Pavia sí que puede ser interesante. Eso es gilipollas y he puesto corear todo. No. Eso es totalmente intuitivo. Para cancelar las cosas que he hecho. Lo de corear todo es totalmente intuitivo. Voy a quitar el mensaje porque si no me lío tú. Ni construir. Poca cosa podemos hacer más. Lo que sí que puedo hacer es atacar a Genova. Y así pillar sus territorios. Entraremos en Greer con Rusia. Rusia no creo que nos toquen mucho los huevos. Sinceramente. Y si nos los toca pues ya iremos a por ellos. Y la Warscore nos puede joder. Pero bueno. No hay problema. Voy a enviar tropas. A luchar contra los genoveses. Contra los rusos. Y contra los que no se pongan por delante nuestro. Somos rebeldes en el nuevo mundo. Cuando voy a enviar ejércitos en el nuevo mundo. Y tendría que hacer también flotas permanentes en el nuevo mundo. Para movernos entre las zonas. Voy a ver si puedo firmar rápidamente la paz. Capturando su capital. Ahí está. Está encafa su capital. Voy a reventar la fortaleza para capturarlo rápidamente. Y a ver si podemos firmar la paz por dos provincias de mierda. Ya está. No hay cores que ya se han hecho. No todos. Pero bueno. Estamos estirando demasiado el chicle. Pero bueno. Nos sirve también para hacer la guerra con estos cracks. Creo que eran dos provincias. Por favor. Genova. Tío. Vale. Ya me deja firmar la paz. Tenemos las dos provincias. Así que genial. Y ahora tenemos la misión de Beyond the Borders. Que nos da la tradición del ejército. Perfecto. Y ahora sí que podemos firmar la paz. Voy a hacer core. No sé cuánto de dónde estamos haciendo el chicle. Pero nos está vendiendo genial. En un momento nos hemos expandido. No solo a nivel italiano. Sino internationally. Así que eso es perfecto. Voy a reducirla a estilo bélico. Y ahora tenemos 74 metros de sobre extensión. No puede ser, tío. Bueno. Tendremos que hacer. No es que no puedo. No puedo hacer más. Voy a firmar la paz. Y hacerle core por aquí. No puedes tirar más el chicle. Tendremos un montón de sobre extensión. Tenemos que gestionarla como podamos. Pero bueno. No pasa nada. Nos falta 97 de administrativo. Y tendremos todo coreado. Y con esto tenemos otra misión. No sé dónde. Es tan grande que no sabemos dónde. Archipelagi italiani. ¿Qué es esto? Ah, las islas. Porque tenemos las islas. Perfecto. Ahora tenemos que ir a la unificación de Italia. Que tenemos que esperar mínimo a la tregua con Aragón. Una guerra con Francia. Y una guerra con Venecia. Pero está casi, casi ya. No sé si podemos capturar Venecia entera. Pero lo intentaremos ni que sea. Y tenemos a Pizza. Lo único es que no sé si nos renta hacerla ahora. Porque hay provincias de Livestock que todavía no está en nuestra posesión. Es solo una. Voy a hacer It's Pizza Time ya directamente. Ahí está. Y alistar a los marines. Nos da marines. Y que son bastante fuertes. Vale. Perfecto. Voy a poner de rival a Gran Bretaña. Ya que le joderemos más. 219 de sobreextensión. Bueno. Cositas que pasan, amigos. No podemos hacer mucho más. Cositas que pasan. Se me ha ido un poco de las manos. Lo reconozco. Vale. ¿Qué fenómeno tú? Vale. Pues poco más. Poco más. Ahora a luchar contra rebeldes. ¿No? Se ha dicho. Tendré que mover tropas por aquí a Cornwall. Voy a poner ya todo esto a 5. Es que no nos cuesta absolutamente nada. A tierra 5 nos cuesta 3.78. ¿Sabes? Sin reducciones ni hostias. Y lo que quiero hacer es flotas. Flotas. Flotas y de transporte. Ahí está. Monferrato. Meneste y es Core. Porque era una colonia. Y hemos sacado la colonia. Así que realmente podríamos haber hecho uno menos de Core. Vale. Tengo que enviar ya tropas a la otra banda. Y me gustaría mejorar los monumentos. Aunque no sea lo más óptimo. Me gustaría mejorar los de Florencia. El primero. Los monumentos de Florencia. Así que voy a darle caña. Santa María del Fiore mismo. Y bueno. He metido 70k de soldadesca. Para acelerarlo un poco. Porque me ha saltado el evento de 25% más barato. El tema de los monumentos. Me costaba 2.500. Básicamente nos está costando la mitad de precio. Porque también tenemos el bien comercial. ¿Dónde está? En edificios. El bien comercial del tema de mármol. De las esculturas. Porque nos reduce en 15% más. Así que hemos stackeado bastante eso. Todo esto se está haciendo Core. Menos Palermo. Que tendríamos que darle caña. Aquí lógicamente no haré un estado. Pero sí que Corearé esto. Perfecto. Y bueno. Se me está cayendo a pedazos la nación. Poco a poco. Como era de esperar. Pero de momento solo en las zonas recién conquistadas. De la guerra de Gran Bretaña. Lo que sí que no me ha saltado es ningún evento de ese tan pochardo. Que te aumenta un montón el disturbio y el separatismo. Mira. Es que no sé por qué hablo. Aquí está. Sentimiento separatista. Y ya tenemos las naciones. Italia en Canadá. Gran Colony. Me parece correcto. Esto lo que nos hace es reducir bastante la sobreexcensión. O eso espero. 203. No nos ha reducido mucho. O al menos no tanto. Porque con lo que me esperaba. Voy a mejorar Mantua. A Tier 4. Si puedo. A Tier 3. Perdón. El tema de mercado. No puedo por el desarrollo. Voy a meterle caña al desarrollo. Ahí está. Mantua Tier 3. Let's go. Y se me están muriendo las flotas. Me jodas. Ya lo que me faltaba. Mira cuántos rebeldes tú. El doble de rebeldes. ¿Podremos con un general 3 estrellas? Si podemos. Sí. Perfecto. Nos falta por eso más flotas. Porque no podemos. Tenemos que tener una flota permanente en la zona de por aquí. Mantua. Hasta el final de la partida. Local 3. Power. Manpower modifier. Defensividad. Locura. Ah. Mira. Interesante. Solo puedes retener una habilidad de la última edad. Ok. Ahora nos deja. Porque ya hemos retenido una habilidad. Vale. Es bueno saberlo. Mira. Un gran proyecto que se basa en tener unas cuadras. Por el tema de los caballos. Ok. A ver. Por Dios. Ha heredado Bohemia. ¿No? Sí. Austria. Acaba de heredar Bohemia. Está siendo bastante, bastante grande Austria. Duomo de Milano. La escala mejor. Mejoraré absolutamente todo. Lo que pueda. Altare de la patria. ¿Qué es esto? Coste de líder reducido y sudadesca en provincias de futura primaria. Y tradición del ejército. Me gusta. Me gusta. Y encima que los estamos mejorando por nada. Muy, muy baratos. Vale. Básicamente todas estas zonas que están ocupadas. No, 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 no. Me acaban de joder 22k. Y esto es preocupante. Mira. Aquí ya tienen sus flotas. Perfecto. Pues lo que tengo que hacer es enviar estas flotas precisamente al nuevo mundo. Y que sean los que se encarguen de esta zona. Y que las mías vuelvan a la zona de Roma y demás. Que son las que tienen galeras. Francia y Marruecos están atacando a Aragón. Lanterna de Genova cuesta 500. Mejorarlo. Y nos da rango colonial poder de barcos. Y mercantilismo cuando lo mejoramos. Así que me rentan bastante hacerlo. Mira, estas 24 que se queden por aquí. Y con el ejército este. Eso no hay problema. Vale, perfecto. Pues cuando se acaba el core. Este por aquí ya nos quitaremos gran parte de la sobreextensión. Pero bueno, ya no me preocupa la sobreextensión. Hemos pasado ya a lo peor. Y ahora ya podemos empezar a hacer estas dos. Que por cierto, no sé cuánto llevo ya grabando. Pero creo que es más de los otros episodios. Ha estado emocionante este. Voy a reducir la autonomía en todos estos sitios también. Y básicamente se queda casi casi a cero. Por lo que genial. Podemos empezar a desarrollar todo esto. Primero quiero convertirlo a nuestra religión. Pero bueno, poco a poco. Voy a mojar también los puertos. Tenemos aún más mercaderes. ¿Dónde tenemos los mercaderes? Ah, uno está en Alejandría. Ok. Uno en Valencia. Uno en Alejandría. Y después cuando ataquemos Túnez. Voy a meter otro en Túnez. Y por aquí lo que podemos hacer es expandirnos. Atacando todos estos naciones. No sé. Vale. Con los colis que tengan o lo que sea. Pues nada. Creo que nos hemos puesto en primer lugar. Exacto. Claro que sí. Italia cada vez más cerca de la unificación. 300 años antes. Una cosa así. Pero vale. Pero bueno, eso es todo por este vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Déjame en los comentarios qué te ha parecido. Y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!